...mediante el Ministerio de Agricultura, fortaleció la apertura comercial con México gracias a la firma de cinco protocolos de medidas zoosanitarias y un memorando de entendimiento. Esto es histórico, ya que la firma permite que nuestro país pueda exportar ganado bovino en pie para sacrificio inmediato, engorde y reproducción, carne deshuesada y material genético al vecino país de México. Tuvimos acuerdos y acciones que forman parte para la estrategia que impulsan el gobierno de México y el gobierno del presidente Morales, especialmente para frenar el contrabando de ganado de Centroamérica a México y que siempre esto pasaba por territorio guatemalteco. Según estimaciones, esta irregularidad alcanzaba hasta un millón de cabezas de ganado al año. Es importante tener presente que Guatemala cuenta con excelentes ejemplares de ganadería, un atosano y, sobre todo, está regularizado mediante estrictas normas de trazabilidad, las cuales brindan certeza a nuestros socios comerciales respecto al ganado de nuestro país. Además, quiero comentarles que como parte de estos acuerdos, Guatemala contempla la creación de un nuevo centro de paso, el CEIBO, ubicado en la Libertad Petén, y otro en la frontera de Tecunumán, en los cuales se establecerán corrales de tránsito y una oficina para el trámite de los certificados de exportación en el departamento de Petén, conjuntamente con la ampliación de infraestructura, laboratorios de análisis, entre otros. Estas acciones, sin duda, contribuyen al fortalecimiento de las relaciones internacionales y, por supuesto, nuestra relación con el vecino país de México, apoyan a la ganadería nacional, evitan el contrabando y, pues, es realmente de mucho provecho para nuestro país. Gracias por ver el video.